Buenas tardes a todos. Es un placer para mí presentar a mi coterránea la doctora Silvina Caín Olores, nacida al igual que yo en Montevideo, Uruguay. Silvina tiene un grado en Ingeniería Informática, así como un máster y un doctorado en Ciencia y Tecnología Informática, todos ellos por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es investigadora postdoctoral asociada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Tennessee Northfield en los Estados Unidos. Ha sido galardonada en la cuarta edición de los Premios de Informática de la Sociedad Científica e Informática de España y la Fundación BBVA en la modalidad de jóvenes informáticos. El galardón reconoce su trabajo por contribuir a la convergencia entre el análisis de grandes volúmenes de datos y la computación de altas prestaciones, tema del cual nos hablará hoy. Silvina realizó su investigación doctoral bajo la dirección del profesor doctor Jesús Carretero Pérez y en colaboración con la Universidad de New Châtel Suiza y el Argon National Laboratory de los Estados Unidos. Ese trabajo ha dado lugar a importantes contribuciones en el campo recién mencionado que combina la computación de altas prestaciones y el análisis de grandes datos o big data. Este campo de reciente creación es particularmente relevante dado su impacto estratégico en diversas áreas de la ciencia aplicada y de la industria, pues tiene la capacidad de generar nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías emergentes de forma eficiente y escalable. Y no quito más tiempo y le doy paso a la ponente con la ponencia titulada Convergence of High Performance Computing and Big Data Analytics Applications and Open Challenges. Pues adelante Silvina. Muchas gracias Alejandra, encantada de estar aquí. Y nada, sin más voy a primero empezar por, bueno, reconocer la lista enorme de personas e instituciones que han colaborado y que siguen colaborando con el trabajo que realizó en mi tesis y que sigo realizando ahora. En particular, reconocer el grant aquí indicado del National Science Foundation, que es el que provee la financiación para el trabajo que estoy realizando ahora mismo. Y el de la directora de mi centro de investigación, la doctora Miquela Taufer, aquí en la Universidad de Tennessee, Knoxville. La charla de hoy tiene como objetivo principal dar una visión general del problema de convergencia y sobre todo enfocarlo al análisis de dos casos de la computación científica en los que yo he trabajado y los que sigo trabajando actualmente, con el fin de motivar la relevancia del campo y también pues distintas líneas de investigación que pueden ser interesantes para los aquí presentes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por sentar un poco las bases, los conceptos y entender de dónde viene este problema. Entonces muchos de vosotros os preguntaréis primero qué es la computación de gran escala, ¿no? Y la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de este superordenador enorme en una habitación muy grande con el aire acondicionado a tope y muchas luces, ¿no? Pues la realidad es que ha sido toda una evolución. Desde hace bien a gusto unos 50 años, cada avance en distintos aspectos de la computación, de la matemática y de la industria ha ido llevando el desarrollo de estas máquinas tan complejas a un desarrollo orientado sobre todo a industria, tecnología y ciencia. Es decir, son problemas de una complejidad sobre todo matemática tan grande que no se puede tratar con un ordenador como el que tenemos en casa o como lo que llamamos un commodity machine, ¿verdad? Una máquina que podemos acceder todos. Entonces, a lo largo de los años y en función del tipo de problema que estamos trabajando se ha generado una dualidad entre lo que es la computación de altas prestaciones y el análisis de big data que es bastante más reciente. Entonces vamos a empezar primero por entender qué es el HPC, High Performance Computing, computación de altas prestaciones, cuyo objetivo principal es consolidar el poder computacional de forma que podemos obtener máximo rendimiento para una tarea única muy compleja. Esto es totalmente opuesto al objetivo del big data que lo que intenta es analizar volúmenes mucho mayores, aplicar técnicas sobre todo de estadísticas para entender las relaciones entre los datos y esto se ejecuta normalmente en entornos donde tenemos muchas tareas no tan complejas pero sí un volumen muy grande de los mismos. Entonces hay una dualidad en la que tenemos dos paradigmas que son complementarios y opuestos y vamos a empezar primero por entender un poco más cada uno de ellos. Entonces, empezando por HPC, lo primero que dije es que tenemos que intentar obtener el máximo rendimiento posible, ¿no? Y esto nos lleva automáticamente al concepto de supercomputador. Máquinas como Summit, Fugaku, Aurora, Tianhe, son supercomputadores diseñados exclusivamente para obtener el mayor rendimiento de la tecnología disponible. Si os suena el ranking del top 500, que es muy interesante revisarlo, cada seis meses sale, podéis ver en qué punto se encuentran las máquinas más potentes del mundo. Y evidentemente estas máquinas son muy caras, no solo de construir sino de diseñar, hay mucha investigación por detrás y también cuesta mucho mantenerlas en ejecución y por lo tanto son de un interés estratégico importante y están reservadas para sectores, como dije antes, que solo pueden ver avances si dedicamos esos recursos para ello, ¿no? Pues el típico ejemplo de simulaciones de clima, yo creo que es el más fácil para entender para todo el mundo, simulaciones físicas muy complejas, en general lo que tenemos por detrás son modelos matemáticos muy complicados. Y el modelo de ejecución típicamente está basado en ManyCore, o sea, tenemos muchos nodos, cada uno con muchos núcleos de computación dentro. Hay alguna serie de características técnicas que los hacen especialmente complejos a la hora de entender cómo están construidas las redes de comunicación internas dentro de la máquina y también la jerarquía de almacenamiento. En esto voy a entrar un poquito después, pero es importante entender que a nivel de infraestructura, cada aspecto está diseñado con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible para este tipo de aplicaciones. Por el otro lado, lo que es el análisis de Big Data, el Big Data Analytics, como lo llamo aquí, tiene el objetivo de, pues, entender lo que es el Big Data, ¿no? Y primero vamos a entender lo que es el Big Data. Big Data, hay mucha misconception, muchos malos entendidos sobre lo que es. No es simplemente tener muchos datos, no es un modelo de computación como el Cloud, y tampoco es un conjunto de técnicas. Es algo mucho más complejo que se alimenta de todos estos aspectos, ¿no? Hay algunas definiciones basadas en el modelo este multi-V, que os pongo aquí, que intenta, pues, capturar algunos de los aspectos más relevantes del Big Data, ¿no? Como que tenemos que tener un volumen de datos muy grande, obviamente, pero también generado a mucha velocidad, lo que nos pone requisitos de rapidez a la hora de procesarlo, y luego también la heterogeneidad de los datos, ¿no? Con el tiempo esto ha derivado en muchas más Vs que están siempre en disputa y siempre podemos poner todas las que queramos. Pero la idea que quiero que tengáis de lo que es Big Data es que es algo multifacético, ¿vale? Hay muchos aspectos del Big Data, no es necesariamente solo tener un volumen de teras, betabytes, ¿ok? Y otra característica especial es cómo exploramos las relaciones entre los distintos conjuntos de datos que tenemos. Hay muchas técnicas que se utilizan. En general, yo las englobo todas en el concepto de Business Intelligence, porque el objetivo es entender los datos para obtener un valor de ellos. Hay mucha variedad, distintos tipos de análisis estadísticos, visualización es muy importante a día de hoy también, y evidentemente todos los aspectos de machine learning, aprendizaje en máquina, inteligencia artificial, pues están a la orden del día. Yo creo que a todo el mundo le suenan este tipo de conceptos. Lo importante es que todas estas técnicas, la verdad es que la mayoría no son nuevas, es verdad que se han ido refinando con el tiempo, pero se han adaptado muy bien a la disponibilidad de los volúmenes de datos que a día de hoy somos capaces de capturar, ¿no? Entonces, por eso ha habido un boom en los últimos 10 años, sobre todo lo relacionado con Victorita. Pero no olvidemos que el objetivo principal es obtener conocimiento, ¿vale? Descubrir cosas sobre los datos que a priori no tendremos por qué saber. Y esto implica todo un proceso, desde la captura, adquisición de los datos, el preprocesado, la modelización, que esto os puede interesar mucho a los que seáis matemáticos, hay mucho de cómo modelamos las relaciones entre los distintos conjuntos, y luego el análisis, lo que es posprocesado, entender los resultados, la visualización, y todo el proceso de feedback, de retroalimentación a las etapas anteriores. Todo esto se suele realizar en entornos que son propicios a tener un paralelismo en la ejecución de las tareas muy alto. Es decir, como tenemos volúmenes de datos muy grandes, pues lo que hacemos normalmente es tener un volumen enorme de tareas, estamos hablando de incluso hasta decenas de miles de tareas, cada una trabajando en una porción pequeñita de los datos. Y esto ha desarrollado plataformas e infraestructuras especializadas para este tipo de problema. El MapReduce yo creo que le suena a todo el mundo, pero hay distintas variantes y plataformas derivadas de MapReduce, como Spark y demás. Y luego, a nivel de infraestructura, el Cloud yo creo que le suena a todo el mundo, pero Cloud ha evolucionado muchísimo y hay distintos niveles de abstracción más o menos aptos para este tipo de problemas. A día de hoy también está muy de moda el concepto de Edge y de Fog, que son evoluciones de Cloud a capas de abstracción cada vez más altas. Pues visto un poco lo que es HPC y lo que es Big Data, vamos a resumir los conceptos. Entonces, a nivel de aplicación, lo que viene a ser qué tipo de programas o tareas ejecutamos, HPC, como dije antes, se centra en mucho cómputo, cómputo matemático, pensemos en matrices, y tareas que están fuertemente acopladas. O sea, tengo que comunicar todas las tareas entre ellas, entonces tengo unos cuellos de botella. En Big Data es todo lo contrario. Lo que nos importa es que la comunicación de los datos sea lo más eficiente posible, porque las tareas tampoco van a hablarse mucho entre ellas. Esto condiciona la infraestructura, porque en HPC, por estas características de las aplicaciones que se ejecutan, hay una separación muy fuerte entre lo que serían los nodos de cómputo y los nodos de almacenamiento, pero la red de comunicación está muy optimizada. Por contra, Big Data Analytics suele fomentar lo que es asociar fuertemente y poner muy cerquita el cómputo de la fuente de los datos. Y además hay un componente de elasticidad que es importante mantener, porque el número de tareas puede crecer y decrecer en función de los requisitos de la aplicación en cada momento. Esto condiciona evidentemente los run times, que están entre medias de la aplicación y la infraestructura. HPC es totalmente orientado a proceso. Nos importa entender qué está pasando entre los nodos y los núcleos de cómputo. En BDA somos lo que se llama data centric, es decir, nos interesa ver cómo organizamos toda la aplicación y el cómputo alrededor de dónde se encuentran los datos. Y en particular hay dos tipos de data centric, uno es Batch, que es, pues básicamente tenemos un volumen de datos, lo ejecutamos todo, y Stream, que viene a ser los datos aparecen poco a poco en una especie de río constante, goteo constante, y tenemos que procesarlo según aparece. ¿Qué ocurre? Que últimamente, en los últimos 15 años yo diría, y en los últimos 5 más que nunca, ha habido una necesidad de unificar, porque han aparecido áreas de investigación que han mostrado requisitos mixtos de cada ecosistema. Dos ejemplos son el Data Intensive Scientific Computing, pensemos en telescopios, ¿vale? Cogiendo datos constantemente y tenemos que procesarlos rápidamente, filtrarlos y luego hacer una simulación o una reconstrucción de imagen con todo eso. Y pensemos en High Performance Data Analytics, por ejemplo, ciertas áreas de Machine Learning, en las que tenemos modelos muy complejos, pero es que además tenemos que procesar la entrada muy rápido, entonces necesitamos lo mismo un supercomputador o una máquina muy potente para ejecutar este tipo de modelos. Por otro lado, si nos centramos en las infraestructuras, en lo que viene a ser el hardware, la arquitectura de los computadores, vemos que hay una cierta tendencia a modelos más híbridos de máquina. Ya no tenemos el modelo supercomputador de almacenamiento y cómputo totalmente desacoplado, sino que lo mismo ahora los nodos también tienen su propia jerarquía de almacenamiento interna. Por otro lado, tenemos arquitecturas heterogéneas que se han explotado muchísimo en High Performance, que ahora están apareciendo también en Cloud, por ejemplo, todo el soporte para GPUs, etc. Y, de hecho, los propios proveedores de cloud ahora nos venden clouds de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, hay toda una confluencia de HPC le roba cositas a BDA y BDA le roba cositas a HPC que empieza a mezclar. Todo esto en nuevos paradigmas de computación, como por ejemplo en el IoT se ve mucho, porque tenemos, pues imaginaos, una red de sensores procesando cositas, pero es que luego tenemos por detrás modelos de simulación muy potentes intentando entender las distintas fuentes de datos que se van obteniendo. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos converger estos dos ecosistemas sin perder sus beneficios respectivos, ¿verdad? Y esta es la gran pregunta que intenta responder este campo de investigación. Y evidentemente, pues, ya hay trabajos al respecto de esto, sobre todo en, digamos, como dije antes, robarle cosas al otro para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, instancias de computación de otras prestaciones beneficiando a Big Data Analytics, muchísimas. De hecho, hay muchísimos modelos de programación de Big Data Analytics que se han intentado reproducir en runtimes puramente HPC como MPI. Y luego, evidentemente, todos estos runtimes también se han adaptado a supercomputadores ya existentes, ¿vale? Tanto a nivel de comunicación como de aceleradores. Por otro lado, también HPC se ha beneficiado muchísimo de técnicas de Big Data, no solo adaptando los problemas científicos, por ejemplo, en genómica se ve mucho, a modelos MapReduce, por ejemplo, sino también se han beneficiado de ciertas técnicas de visualización y de gestión de datos en capas de almacenamiento que son inspirados en Big Data Analytics. Y luego también se han integrado distintas técnicas, sobre todo inspiradas más en Machine Learning, a dominios científicos, sobre todo el tema del Deep Learning aplicado a ciencia, yo creo que es bastante famoso en este área en particular. Pero, si nos vamos a lo que viene a ser la interoperabilidad pura entre los dos ecosistemas, bueno, hay algunos intentos, pero en general no son muy flexibles, no son generales para cualquier tipo de problema y no se entiende muy bien tampoco cómo realizar esto. Y este ha sido sobre todo el foco de la investigación que yo he realizado y que sigo realizando a día de hoy. Pero el problema es que hay muchos challenges, muchos issues que resolver, en particular porque hay una diferencia muy importante en la forma de pensar de las comunidades HPC y BDA y de las herramientas que utilizan. Esto no es trivial, de hecho antes se lo comentaba, no sé si se lo comentaba Alejandro antes, que ha habido mucha resistencia, sobre todo en HPC, a incorporar este tipo de nuevas tendencias en computación. hasta que, bueno, a día de hoy sí que hay una cierta aceptación. Pero no es una cuestión baladí, entonces hay todo un problema de generar concienciación sobre la relevancia de este tema. Y luego evidentemente hay problemas técnicos. No es trivial la asociación de los ecosistemas de software y de las infraestructuras en sí mismas. No es nada, nada, nada sencillo porque la interopelabilidad a nivel de programación y de abstracciones de datos es realmente muy complicada de conseguir. Y evidentemente todo esto se manifiesta, al fin y al cabo, en la infraestructura, que además la infraestructura es lo más caro. Entonces, yo no puedo directamente montarme un supercomputador que cuesta 600 millones de dólares para solamente ver si cierta jerarquía de memoria que vi en un data center me funciona. Entonces, es complicado conseguir infraestructuras que sean aptas para probar todos estos conceptos. Entonces, visto un poco cuál es el estado general de la cuestión en este tema, es interesante analizar casos prácticos que motiven por qué este problema es relevante. Entonces, se trae de aquí dos casos. Uno es de simulaciones de dinámica molecular y otro es de hidrogeología. Son casos reales, son aplicaciones científicas reales que por las necesidades que han ido manifestando los científicos, pues han tenido, han ido manifestando requisitos no tan puramente científicos como se esperaba en un principio. Entonces, por eso han acudido a nosotros si nos han dicho qué podemos hacer, cómo podemos integrar nuestras aplicaciones de una forma convergente con los nuevos requisitos de nuestro área de estudio. Entonces, vamos a empezar por el caso de la dinámica molecular. Vamos a ver rápidamente en qué consiste por si alguien no está familiarizado con el tema. La dinámica molecular básicamente es un campo de estudio en el que se intentan entender cómo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una proteína. Una proteína compuesta por sus átomos en función de fuerzas externas reacciona. Y sus átomos se van moviendo, se van recomponiendo a lo largo del tiempo para formar estructuras estables. Es decir, llegamos a un mínimo de energía y nos quedamos en una situación estable. Pero mientras tanto, pues la molécula va cambiando, la proteína va cambiando de forma. Entonces, para entender ese proceso que es muy útil para el desarrollo de fármacos, por ejemplo, ahora que está muy de moda con el tema del COVID, pues para entender cómo se comportan ciertas estructuras a la hora de interactuar con las células y demás, pues los científicos suelen tirar de simulaciones y visualizaciones. Con el objetivo de entender el comportamiento de estos sistemas, típicamente se suelen ejecutar un número muy, muy alto de simulaciones paralelas, lo que llamamos aquí MD-JOBS, lo que se llama Trabajos de Dinámica Molecular. Y internamente, cada uno de ellos, pues es básicamente un sistema de partículas. Es el proceso usual de calcular fuerza, calcular aceleración, calcular velocidad, computar posición y volver a integrar. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es que cada un número concreto de estas iteraciones, que llamamos Strive, tomamos como una foto del sistema. Y eso le llamamos Frame. Con esa foto de cómo se encuentra el sistema podemos hacer muchas cosas. Y los científicos en particular utilizan esas fotos para entender cómo ha evolucionado la proteína o la molécula a lo largo del tiempo. Este proceso de tomar las fotos es lo que a partir de ahora voy a llamar generación de datos, ¿vale? Por simplificar. Pues, normalmente, ¿cómo haría un científico esto? Bueno, pues viene el señor biólogo, ¿vale? Y con las fotos en el tiempo T, T más 5 en este caso, T más 10, etcétera, etcétera, pues esto lo mete en un programa de visualización y se pone a mirar a ver qué ha pasado. Y se pone a estudiar, bueno, pues está la molécula así y aquí de repente se ha formado una hélice, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que el proceso de simulación y el proceso de análisis están totalmente aislados, están separados. De hecho, lo que se hace normalmente es ejecutar la simulación. En este caso, cada 5 pasos se toma una foto, se almacena, es decir, se manda a almacenamiento persistente. Y luego, pasadas 2-3 días cuando termina la simulación, pues viene el científico, se coge los terabytes de datos correspondientes, los carga en otra máquina y se pone a mirar. Esto, como podéis imaginar, pues no es lo más eficiente, por decir así. Primero, porque el señor científico tiene que mirar todo a mano, y segundo, porque perdemos mucho tiempo pues guardando los datos, moviéndolos de un sitio para otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos, bueno, si somos capaces de analizar estas fotos según se van generando en la simulación, pues podemos hacer todo el proceso no solo más cómodo para el científico, sino también más rápido, y además se abren puertas a todo tipo de análisis que podamos ejecutar mientras la simulación está teniendo lugar, con lo cual podemos incluso hasta manipular la simulación según ocurre. Entonces, nos planteamos cómo podemos converger una simulación típicamente HPC con aspectos de Big Data Analytics como pues el streaming, podemos considerar la generación de los frames como un proceso de streaming. Evidentemente, si no vamos a almacenamiento persistente, es que tenemos que entender qué pasa a nivel de memoria, que eso es un problema típicamente BDA, y pues no olvidemos que estamos tratando con muchos trabajos de dinámica molecular que es inherentemente un problema de paralelismo desacoplado. Entonces, pues hay beneficios si pensamos en esta sinergia, pero no es trivial de conseguir. Entonces, os he puesto aquí los dos pasos que tendríamos que completar. El paso uno sería beneficiarnos del enfoque in situ. In situ llamamos a colocar la simulación y el análisis en la misma máquina, en el mismo nodo, a la vez, de forma que se ejecuten de forma simultánea. Y la parte segunda sería la orquestación de todas las tareas, no solo de todas las simulaciones que se están ejecutando a la vez, sino también todas las tareas de análisis. Entonces, vamos a empezar por el paso uno y para eso es importante entender un concepto que usan mucho los biólogos, que es el de collective variable. Viene a ser una entidad, una abstracción matemática que captura elementos importantes que están ocurriendo en el sistema en un tiempo concreto. ¿Vale? Como tal, es capaz de capturar la estructura del sistema, o sea, la estructura de la proteína, por volver al ejemplo de antes, y cómo esa estructura va a cambiar en el tiempo. Entonces, una variable colectiva en T55 sería capaz de distinguir este estado de la variable colectiva que captura el estado de la proteína en T70. ¿Vale? Un biólogo es capaz de entender la diferencia entre esta y esta foto solo mirando la variable colectiva. ¿Beneficios de la variable colectiva? Evidentemente, puede ser un número dos o tres, ¿vale? Al final, es una función matemática que te da un valor, un conjunto de valores, con lo cual, a nivel de almacenamiento es mucho más eficiente, es mucho más fácil de transmitir, y se puede utilizar para análisis posterior. Entonces, tiene una serie de beneficios utilizar estas collective variables como proxy para entender qué es lo que está pasando en la simulación. Si nosotros somos capaces de calcular estos valores in situ, como dije antes, es decir, mientras la simulación está teniendo lugar, tenemos que, básicamente, tenemos un montón de beneficios que podemos explotar, ¿vale? Por ejemplo, que entendemos lo que está pasando en la simulación mientras está ocurriendo, podemos generar workflows mucho más complejos para detectar qué es lo que está pasando en la proteína mientras está ocurriendo, ¿vale? Y además, podemos, para cada paso del workflow, pues hacer lo que nosotros llamamos una anotación, que viene a ser capturar para la foto en tiempo T todos los resultados relevantes que han ocurrido en los distintos pasos del flujo de trabajo, ¿vale? Esto es importante para los científicos para entender la historia de esa simulación. Y además, otra cosa que es en lo que estamos trabajando ahora mismo es que si nosotros somos capaces de realizar todo esto mientras la simulación está teniendo lugar, podemos utilizar técnicas de Machine Learning, de aprendizaje no supervisado, para automáticamente detectar cuando hay un cambio relevante en la simulación, en la proteína, perdón. Y esto tiene un potencial brutal para detectar propiedades de las moléculas que son desconocidas a día de hoy. Entonces, los científicos lo ven con mucho interés. Entonces, para todo esto, nosotros tenemos un proyecto que es A4MD, Analytics 4MD, que básicamente lo que hace es transformar el proceso general de simulación, almacenamiento, visualización, análisis por parte del científico en algo in situ, como dije antes, en algo que ocurre a la vez, simultáneamente. Entonces, básicamente lo que tenemos es un workflow que permite generar los frames independientemente del motor de dinámica molecular elegido y a través de una zona de almacenamiento de memoria se envían las fotos de la simulación periódicamente a componentes de análisis que están ejecutando en el sitio. Y esto nos permite además también influenciar la simulación mientras se está en desarrollo, cosa que parece sencilla pero es algo bastante revolucionario en el sentido de que no es trivial poner feedback en una simulación. Es algo que normalmente en HPC no se hace, no es trivial de hacer porque tampoco han habido los medios técnicos para la realidad. Entonces, esto nos permite movernos al paso 2 que es en vez de tener una sola trayectoria pues tener muchas como dije, han de tener cientos de miles de trabajos de dinámica molecular y esto ya nos permite volvernos locos y hacer todo tipo de análisis de lo que es el ensemble, de lo que es el conjunto de simulaciones. En particular ahora mismo estamos trabajando en técnicas de sampling que nos permiten hacer la exploración de lo que se llama el espacio conformacional que son las distintas formas que puede tener una proteína a los biólogos les interesa entender cómo de rápido una simulación puede llegar a todas las distintas posibles formas de la proteína pues para hacer eso más eficiente se hace una técnica de sampling. Pues esto es fácilmente acelerable con estas técnicas que he explicado anteriormente y todos estos procesos se comunican a través de lo que nosotros hemos construido de nuestro motor de workflow A4MD y de hecho lo hemos generalizado en un motor de workflow que se llama A4X que es Analytics for Everything y esto ahora mismo está en fase de desarrollo todavía pero es un motor de workflow genérico para construir cualquier tipo de workflow in situ no solo para dinámica molecular pero para cualquier aplicación que necesite que tenga un proceso uno o más procesos de generación de datos y uno o más procesos de análisis in situ si alguien tiene interés que me comente porque estamos interesados siempre en tener más variedad de aplicaciones una de las de las aplicaciones que tenemos ahora mismo también es para búsqueda automática de redes neuronales es un proyecto muy interesante que también se beneficia de este tipo de motores de workflows entonces para este caso de estudio pues hemos visto que estos dos pasos los hemos podido conseguir y vamos a ver vamos a resumir qué hemos aprendido ¿no? pues primero las simulaciones las podemos ver como procesos de streaming esto tú se lo cuentas a un hpc purista y te dirá ¿qué? pero sí realmente tú si eres capaz de extraer los datos de la simulación mientras está en proceso tú lo puedes considerar un proceso de streaming pero tienes que tener mucho cuidado con cómo correlacionas esto con el análisis hay mucho que se puede obtener de beneficiarse del todo la parte de almacenamiento en memoria es decir ir a almacenamiento persistente ir a disco es muy costoso podemos hacer mucho solo en memoria si lo hacemos bien pero también tenemos que tener en cuenta que hay aspectos de elasticidad es decir de cuántas tareas tengo en ejecución que hay que tener en cuenta esto es algo que está en en auge la exploración de este tipo de problemas no es un problema resuelto a día de hoy cómo introducir elasticidad y maleabilidad en este tipo de workflows y es importante entender las distintas interfaces porque como dije antes tenemos un código de dinámica molecular tenemos análisis que pueden ser más de un distinto tipo de análisis tenemos runtimes entre medias cómo coordinamos todo eso no es trivial y es importante tener una interfaz común que facilite todo este proceso y por último nada recordar que evidentemente hay retos comunes para todos los workflows que operan in situ y por eso es por lo que hemos desarrollado en particular este motor de workflows pues el otro caso que os quiero comentar es de bueno de predicción de de predicción de niveles de bueno de agua ¿vale? en entornos geográficamente distribuidos este es un caso estudio de Suiza de la Universidad de Neuchâtel y básicamente el objetivo es pues básicamente predecir cuánta agua va a haber disponible pues en un lago o en un embalse ¿no? pues no sólo para entender el nivel de consumo o de falta de disponibilidad sino también pues en caso de para entender inundaciones y demás pues es importante entender qué está pasando en el sistema no sólo a nivel de lo que es el cuerpo de agua sino también todo lo que hay alrededor la precipitación el suelo etcétera etcétera entonces como os podéis imaginar hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta es un sistema muy complejo con un montón de variables y además es de naturaleza también estocástica es un proceso de Monte Carlo entonces normalmente lo que se hace es tener muchas simulaciones ejecutando a la vez y luego calcular bueno pues con procesos estadísticos hacer una predicción ¿vale? conclusión si nos recordamos lo que yo dije al principio de la charla esto que es muchas matrices ¿no? pues eso es un problema HPC del libro ¿vale? pero tiene un componente importante y es que si vamos a hacer predicciones pues para predicción del clima o en caso de emergencia pues tenemos lo que son deadlines muy muy duros es decir si tengo que tener una predicción dentro de una hora no me puedo tirar tres horas ejecutando la simulación ¿vale? ¿esto qué significa? tenemos un problema también de Big Data acordaros de que la frecuencia de cómputo la velocidad de cómputo no solo es un problema de HPC sino también es un problema de Big Data ¿vale? entonces en este caso en particular lo que hay es desplegada una red de sensores en el entorno ¿vale? y ellos lo que dicen es bueno ¿qué podemos hacer? lo suyo sería poder obtener todos esos datos y procesarlos en un sistema HPC para tener la simulación lo más rápido posible ¿qué pasa? esto no es trivial de hacer porque al ser una red geográficamente distribuida acordaros que yo os dije que el supercomputador al final es una máquina centrada en resolver una sola tarea ni siquiera la comunicación con el exterior es tan buena tienes que pasar por el sistema de almacenamiento luego tienes que pasar por los nodos de cómputo no es trivial incorporar datos en una forma de streaming en un supercomputador es que directamente no es viable en la mayor parte de la red entonces ¿qué pensamos? bueno pues nos vamos al cloud que hay una sinergia natural con este tipo de procesos porque no olvidemos que el cloud al final es una infraestructura geográficamente distribuida por naturaleza y hay modelos más orientados a Edge o a Fog que esto lo descentralizan aún más entonces la idea es bueno pues este modelo en el que tenemos una simulación en un entorno de infraestructura mucho más geográficamente distribuida se puede beneficiar de muchas maneras del propio entorno computacional en el que se encuentra ¿verdad? en particular la elasticidad es bastante interesante porque no olvidemos que nosotros en cloud siempre podemos poner más recursos si el problema se vuelve más grande ¿vale? esto en HPC no se hace tú pides una máquina un sector de la máquina por dos horas y eso es lo que tienes no puedes pedir más recursos para porque de repente te has dado cuenta de que eso es insuficiente eso no funciona así por otro lado a nivel de armacenamiento es mucho más es mucho más cómodo por la sinergia que hay entre el armacenamiento en cloud y las distintas plataformas que podemos utilizar para explotar esos datos históricos y luego la interacción natural con streaming que es muy parecido al problema que os he comentado antes de la simulación ¿qué pasa? que una simulación tan HPC como la de esta que os digo de la hidrogeología no es particularmente amigable a un entorno cloud o un entorno descentralizado y mucho menos a streaming ¿vale? entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar la simulación de ser centrada a qué está pasando en mi núcleo a centrarse a qué está pasando con este dato que me viene ahora ¿vale? que sería lo que es la transformación data centric ¿no? y el segundo paso es evidentemente transformar esto este workflow a un workflow que sea apto para el cloud no es trivial ejecutar una aplicación MPI que está diseñada para un supercomputador con todas sus características a nivel de hardware en un cloud no hay muchos trabajos que dicen si tú lo ejecutas así sin pensar no funciona entonces este paso segundo de hacer alguna serie de modificaciones para beneficiarse de infraestructura cloud es necesario pues empecemos por el primero vamos a entender rápidamente pues cómo se construye una aplicación HPC rápidamente ¿vale? típicamente esto es una arquitectura general hay evidentemente matices pero en general tenemos un modelo matemático que inicializamos con una serie de parámetros o un estado anterior y el dominio de simulación se descompone en dominios más pequeñitos para pues básicamente poder facilitar el cómputo de forma paralela cada porción del dominio suele ser asignada a un núcleo o a un nodo de cómputo ¿vale? e internamente pues hay cómputos matemáticos que suelen incluir datos nuevos que se asimilan ¿vale? y una vez cada sector del dominio ha sido actualizado evidentemente hay que hacer una especie de consenso o incluso proceso estadístico para calcular pues medias y demás en el modelo ¿vale? lo que implica un punto si veis aquí un punto tradicional de cuello de botella es decir todas las simulaciones antes o después van a tener que comunicarse con todas esto es lo que con lo que me refería yo a fuertemente acoplado anteriormente es decir todas las tareas dependen de unas de otras antes o después típicamente hay un proceso de checkpointing en caso de que haya algún fallo es decir el resultado de esta iteración se almacena en disco y al final pues o bien se vuelve a iterar o bien terminamos todo esto que veis aquí aquí abajo suele ser en HPC comunicación con nodos de almacenamiento es decir comunicación muy lenta que lleva su tiempo difícil de sincronizar etcétera etcétera el término de fácilmente paralelizable muy fuertemente desacoplada y este evidentemente no es trivial de paralelizar en absoluto y si no nos vamos a esa dicotomía que explicaba yo antes pues el primer sector se puede asociar rápidamente con lo que vendría ser el paradigma BDA y el segundo van a HPC entonces con esta idea nosotros pues hemos planteado un paradigma de transformación de aplicaciones HPC basado en MapReduce no voy a entrar en detalles porque no tengo mucho tiempo pero básicamente implica beneficiarse de la parte de Map de MapReduce que es la que es desacoplada para ejecutar la simulación y después de una serie de evaluaciones parciales pues tener un proceso de colección de los resultados que es lo que lo que se vendría a asociar con la parte más HPC como dije antes entonces con eso ya tendríamos un poco resuelto el problema de transformarlo en un modelo de data centric porque MapReduce es inherentemente data centric entonces el paso segundo sería llevar todo esto del supercomputador al cloud o a una infraestructura equivalente entonces para ello lo que hemos desarrollado es una arquitectura general para aplicaciones híbridas que esto viene a ser la contribución gorda que permite la composición de aplicaciones con distintos tipos de requisitos tanto tanto más big data como más altas prestaciones vale y que permite el acceso transparente a todas estas a todas estas características a través de una capa de abstracción y un modelo operacional común vale y esto en particular nosotros lo proponemos de forma que se pueda construir que se pueda programar digamos encima de runtimes que ya existen en particular nosotros esto lo hemos implementado como una plataforma que llamamos Spark DIY basada en una biblioteca de patrones de comunicación escrita en MPI y el famoso Apache Spark que lo mismo a alguno les suena entonces básicamente expone el modelo de programación de Spark con la capacidad también de ejecutar simulaciones escritas en MPI y el beneficio de esto es que en función de que digamos parte del ecosistema querramos usar pues básicamente delegamos en un runtime u otro y esto nos permite interactuar con distintos tipos de infraestructuras con distintos tipos de plataformas entonces a través de una capa común podemos acceder a todos digamos los servicios tanto HPC como VDA entonces esto pues básicamente nos permite tener lo mejor de los dos mundos ¿no? y bueno esto no es un problema solamente de esta aplicación de hecho las aplicaciones geográficamente distribuidas cada vez son más comunes en distintos tipos de dominios y de hecho hay mucha sinergia con el modelo FOB como comentaba antes entonces cada vez más tenemos que ser capaces de pues primero usar un modelo más VDA luego un poquito más HPC etcétera etcétera entonces tenemos que ser capaces de distinguir distintas etapas y asociarlas o llevarlas al ecosistema adecuado para cada una de ellas sin perder la eficiencia en lo que es pues compartir los resultados intermedios y demás por eso es por lo que plataformas como Spark DIY que es esta que os comentaba antes diseñada en base a esta arquitectura que comentaba son tan son tan interesantes porque eliminan la necesidad de utilizar el almacenamiento persistente como mecanismo de comunicación entre los andos lo podemos hacer todo en memoria y evidentemente esto también nos permite usar todos los aspectos de infraestructuras VDA que son muy muy interesantes sobre todo la parte de elasticidad como decía que es un problema no resuelto muy interesante y a nivel de de almacenamiento pues también hay muchos muchos trados para estudiar entonces ya vistos estos dos casos que os quería comentar vamos a resumir un poco el problema y ya con esto termino simplemente recordar que bueno la computación de gran escala pues se ha transformado en los últimos años y ha transicionado a toda una nueva generación de aplicaciones que tienen la característica común de ser muy intensivas en datos pero además también de necesitar mucho poder de computa entonces esta confluencia entre estos dos ecosistemas de la computación a otras prestaciones y el BDT Analytics pues cada vez es más es más grande cada vez hay más hay más necesidad de acoplar estos dos estos dos paradigmas no sólo a nivel de de capturar lo mejor del otro ecosistema sino de que hay infraestructuras y aplicaciones que son inherentemente híbridas esto ha dado lugar a que hay aplicaciones modernas hay dominios de investigación modernos que no tienen un entorno ideal ¿vale? para manejar sus requisitos tanto a nivel de cómputo como a nivel de gestión de datos entonces esto es un área muy muy potente no sólo a nivel técnico de cuánto material digamos hay para investigar sino también porque cada vez más o sea es un problema que está creciendo es un problema que está creciendo y y todavía no están claras todas las direcciones que puede presentar entonces va cambiando va evolucionando cada día evidentemente esto lleva a que tenemos pues muchos retos todavía para para investigar y y que se van pues van cambiando la el objetivo general es tener lo mejor de los dos mundos como siempre evidentemente no suele ser posible ¿vale? pero queremos tener tanto rendimiento como nos tendríamos con HPC con toda la flexibilidad que sacamos del mundo de Data Analytics evidentemente hay que hacer compromisos ¿vale? hay que priorizar exactamente para cada dominio qué características son más importantes pero en general el consenso es que a día de hoy la convergencia existe es un área de investigación establecida con muchísimos retos sobre todo cuando pensamos ya en el futuro no olvidemos que estamos a nada un año o menos de tener una máquina de esa escala Fugaku se vende como máquina de esa escala no hay no todos estamos de acuerdo pero las máquinas de esa escala ya están aquí cada vez somos capaces de producir más volúmenes de datos eso yo creo que es evidente cada vez más rápido además y evidentemente pues hay nuevas áreas de investigación que se desarrollan cada día tanto en la industria como en la investigación que que bueno que introducen pues nuevos retos y nuevas áreas de estudio y con esto ya termino y pues preguntas lo que queráis evidentemente si a alguien le interesa este tema o quiere pues profundizar un poco más puede contactar conmigo cuando quiera siempre tenemos también la posibilidad de bueno de establecer colaboraciones de internships para estudiantes que estén interesados bueno pues aquí yo ya el momento marketing si alguien quiere entrar en en posibles colaboraciones o intereses pues que contacte conmigo pues muchísimas gracias Silvina y le cedo la palabra a Alex Bia que acabo de levantar la mano gracias adelante bueno gracias Silvina por tu excelente exposición estuvo muy interesante la verdad mind blowing como le dicen gracias y estaba pensando una cosa con este enfoque de colocar el análisis de datos habías mencionado y la simulación en la misma máquina entiendo que se podría modificar una simulación en tiempo real con un stream de datos entrando sin parar ¿no? se podría aplicar esto por ejemplo a datos bursátiles o datos de redes sociales y detectar tendencias en tiempo real y modificar lo que se busca sobre la marcha por ejemplo haciendo que el sistema aprenda de lo que va descubriendo se puede detectar una tendencia y según eso modificar lo que se busca esto daría lugar a sistemas de apoyo a toma de decisiones muy potentes por ejemplo en temas bursátiles de hecho tenemos entre los asistentes ser un compañero nuestro que se dedica o por lo menos da clases en temas de esto de bolsa y estadística que creo que le puede interesar estaba pensando en una idea como lo que antes era el data warehousing la idea de juntar datos de diferentes fuentes por ejemplo datos de noticias datos de redes sociales y datos bursátiles y de todo eso sacar conclusiones que no se podrían sacar con los datos separados pero eso es en tiempo real sí de hecho en particular para el primer caso que comenté una de las cosas que estamos explorando también es este concepto de un poco como lo que dices tú ¿no? del interactive learning que es consiste en tener un modelo ¿vale? que captura una serie de características sobre un fenómeno y según va obteniendo datos nuevos pues ese modelo se va actualizando ¿no? que es un poco lo que creo que lo que dices lo que dices tú solamente que en vez de tener una fuente de simulación pues alimentando el modelo pues puedes tener varias fuentes ¿no? inclusive pues datos de de distintas fuentes de streaming es perfectamente posible y de hecho no me extrañaría nada que no existieran ya trabajos en ese en ese campo en particular más desde el ecosistema de Big Data Analytics la característica principal del problema de convergencia es que al menos tienes que tener un componente que sea puro HPC por ejemplo una simulación por eso es por lo que yo suelo dar el ejemplo también de los sistemas de los vehículos automáticos ¿no? vehículos autónomos perdón pues que al final es una máquina que está no solo simulando el comportamiento interno del coche sino también que está mirando a las señales a la gente la temperatura la posición el GPS etcétera etcétera ¿no? entonces tienes muchas fuentes de streaming pero además también tienes una simulación para el problema que dices tú no estoy familiarizada exactamente con qué componente de alto rendimiento podría haber a nivel de generación de las fuentes de streaming pero sí que es verdad que la necesidad de de obtener resultados muy rápidos pues sí que puede estar alineada con lo que es el problema HPC entonces sí desde luego le veo potencial y ya te digo todo lo que es el análisis in situ se usa prácticamente en todo me extrañaría que haya algún dominio que no se pudiera beneficiar de eso porque lo que os decía antes de manipular el desarrollo de la simulación o la generación la predicción de los modelos según están en ejecución es muy potente me parece un campo muy interesante además con un potencial de desarrollo altísimo Núria Moella te está preguntando a través del chat y Juan bueno Núria ha sido primero que dice con respecto a las máquinas de alto rendimiento que se utilizan para las simulaciones son propias de la universidad típicamente no se suelen desarrollar en centros de investigación con su propio presupuesto y bajo contratos de financiación ya os digo de millones por lo caras que son y también se suelen hacer en partnership con vendors tipo pues IBM Envidia etcétera normalmente cuando tú quieres acceder a este tipo de máquinas lo que haces es una propuesta de asignación de recursos ¿vale? y tú propones un proyecto y dices pues necesito tantas horas de cómputo para pues mi proyecto de in situ analytics y haces una propuesta y te dicen vale tienes tantos tantos ciclos autorizados puedes acceder en la máquina rara vez están pertenecen a universidades suelen pertenecer a institutos de investigación por ejemplo aquí en Estados Unidos suelen ser laboratorios nacionales con presupuesto del departamento de energía o el departamento de defensa en España el supercomputador que hay pertenece al centro de supercomputación de Barcelona que es el Mare Nostru y sí que es verdad que ellos trabajan en una asociación con la Universidad Politécnica de Cataluña pero en general pertenecen institutos de supercomputación o a laboratorios nacionales ese tipo de cosas Muchas gracias Silvina le cedo la palabra a Juan Aparicio Sí, bueno Silvina felicitarte porque ha sido muy clara tu moned para los que no somos especialistas en estos temas me ha encantado el approach in situ verdaderamente y te auguro mucho éxito pero como no queda mucho tiempo más que una pregunta que nos comentes entonces tú aconsejarías colaboraciones con investigadores extranjeros incluso como has dicho tú estancias cuando se pueda ¿qué les dirías? Bueno, mira yo voy a hablar desde mi perspectiva personal yo cuando estuve haciendo la tesis tuve la suerte de colaborar con dos instituciones como dije con la Universidad de Neuchatel que es la que nos dio el caso de estudio de la hidrogeología y con Argon National Laboratory que es con quien desarrollamos Spark DIY y es verdad que bueno yo por aquel tiempo evidentemente pude viajar y más allá de la experiencia y todo lo que tú quieras hay dos cosas muy importantes sobre colaborar con otras instituciones primero te expones a otra forma de trabajar a otra forma de hacer las cosas aprendes cómo es el entorno de investigación en otros sitios y el segundo es que realmente eso a nivel de networking es muy importante o sea la calidad que tiene tu trabajo cuando estás expuesto a otros casos de estudio reales a otras herramientas a otras personas a otras instituciones pues es que es que es muchísimo mejor y luego a la hora de luego buscar trabajo y demás es muy recomendable yo lo recomiendo de hecho para aquellos que están en España a día de hoy hay muchos sitios en Estados Unidos que permiten hacer estancias remotas es decir no vienes a Estados Unidos no vienes a la institución pero sí que es verdad que puedes trabajar con los equipos de aquí de forma remota o sea que yo de hecho muchas veces incluso hasta voy a España y trabajo desde España no pasa nada que interesante muchas gracias Silvina gracias por nada pues muchísimas gracias Silvina por el seminario ya sabéis que si alguien se quiere poner en contacto con ella ahí tenéis su email y ya subiré muchas gracias por todo que vaya muy bien muchas gracias a todos adiós adiós